Tenet da inicio a su historial taquillero con Corea del Sur. Hola amigos cinéfilos, espero que estén súper bien. Hoy les traigo un video muy express pero con información muy interesante. Tenet se estrenará a lo largo de este fin de semana en 40 países, pero empezó su preestreno en Corea del Sur el último sábado y hoy salieron sus primeros números. La película de Christopher Nolan recaudó 717 mil dólares en dos días de preestreno en el quinto mercado más importante del mundo, contando con 590 salas de exhibición con capacidad limitada. Tenet mostró gran fuerza en preventa digital en el mercado surcoreano y ciertamente los medios esperaban un número más alto para su preestreno, pero el último fin de semana el gobierno del país asiático reforzó las medidas de prevención por un nuevo brote de casos COVID en Seúl, lo que afectó gravemente su taquilla nacional que registró un descenso del 73% en comparación con el fin de semana previo, razón por la cual Tenet no pudo entrar a los millones durante su preestreno. En fin, la cinta se expandirá a todas las salas disponibles del país el miércoles, esperemos que obtenga mejores resultados, aunque los medios especulan que si los nuevos casos COVID se disparan en Corea del Sur, una cuarentena total podría vecinarse y se prohibiría la reunión de más de 10 personas, lo que afectaría directamente a los cines. Esperemos que la situación mejore para el país asiático, y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, muy corto pero informativo, espero que les haya gustado, comenten que opinan sobre el tema, denle like, suscríbanse para más noticias de taquilla, probablemente tengamos el reporte semanal de regreso para este fin de semana, crucemos los dedos. Nos vemos en una próxima oportunidad.